Queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Jonathan que nos llama desde Chile. Bienvenido hermano Jonathan, es un gusto tenerle con nosotros y que pueda participar en el programa La Biblia te responde. Adelante hermano Jonathan. Querido Pastor Gambetta, un saludo cordial, tuve la oportunidad de estar con usted en la ciudad de Chillán, en Chile, en el año 2015, cuando fue, y es un agrado llamar al Evangelio Eterno en primer lugar, que el Señor les bendiga. Amén, amén. Un gozo poderle saludar y fueron momentos muy gratos los que pasamos allá en la zona de Chillán y también más al sur, en Puerto Montt y otros lugares. Tan preciosos. Qué lindo es poderla saludar hermano Jonathan desde aquí de California. Y adelante hermano con su comentario o su pregunta. Sí, quisiera hacer una pregunta. Nosotros con el Ministerio Sentinelas de la Verdad estuvimos estudiando el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando habla que los dos testigos son exterminados por un tiempo por una bestia que sale del abismo. Y la pregunta va en ese sentido. Esta bestia que sale del abismo y que va a perdición, dice que en un sentido espiritual es Sodoma, sin embargo es aquel lugar donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces tenemos ahí la duda ya que generalmente se dice que es Francia, pero Cristo no fue crucificado en Francia. Por lo tanto nos gustaría que nos pudiese hacer esta respuesta, pastor querido. Con mucho gusto hermano Jonathan. El libro de Apocalipsis es un libro en el cual se utilizan símbolos que se han de entender espiritualmente. Y allí en Apocalipsis 11 se dice la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que Cristo ni fue crucificado en Sodoma, ni fue crucificado en Egipto, pero en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Por su rebelión contra el Dios del cielo. Y Jerusalén también en rebelión contra el Dios del cielo crucificó a nuestro Señor. Pero en este caso está hablando de los dos testigos. Los dos testigos que testificaron por 1260 años, versículo 3 de Apocalipsis 11, vestidos de silicio. Entendemos nosotros que los testigos que Dios dejó para testificar durante ese periodo de 1260 años de tinieblas espirituales fueron la palabra de Dios. Los dos testigos, los profetas y los apóstoles, los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y por qué se dice que fueron atacados y muertos en Francia? Justamente en el libro El Conflicto de los Siglos, en el capítulo La Revolución Francesa, La mensajera del Señor hace referencia a esa bestia que sube del abismo. Y es la bestia, una bestia es un poder político, religioso, que se levanta para imponer sus ideas y su blasfemia en contra de Dios. Todas las bestias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refieren a poderes políticos, religiosos que han surgido y se han levantado para hacerse igual a Dios o ponerse en el lugar de Dios. Así encontramos en el libro de Daniel cuatro bestias y en el libro de Apocalipsis tres bestias más. Las cuatro bestias del libro de Daniel son el león representando a Babilonia. El rey de Babilonia se quiso hacer igual a Dios y adorar como si fuera Dios. Encontramos a la segunda bestia en el libro de Daniel, Medo Persia, y nuevamente el poder blasfemo, Medo Persia, trató de ocupar el lugar de Dios. De igual manera la tercera bestia, Leopardo, Grecia, y finalmente Roma, la bestia espantosa, se hizo adorar como si fuera Dios. En el libro de Apocalipsis encontramos tres bestias más, haciendo el total de siete las bestias que se presentan en el Antiguo Testamento. Y claro, son símbolo esas bestias de los poderes políticos mundiales, de los siete intentos de Satanás por tomar el control del mundo y gobernarlo a su antojo, haciendo así que los habitantes de la tierra se sometan a ese poder y controlando las conciencias y las mentes de los seres humanos. Las tres bestias de Apocalipsis las identificamos por el lugar de donde surgen. Apocalipsis 13.1, una bestia que sube del mar, el papado. Apocalipsis 13.11, una bestia que sube de la tierra, Estados Unidos en la profecía. Y finalmente, la bestia que sube del abismo, la encontramos en Apocalipsis 11 y en Apocalipsis capítulo 17, mencionada nuevamente. Y repito, la mensajera del Señor, en el libro El Conflicto de los Siglos, aplica el cumplimiento de esta profecía a el movimiento que surge en la revolución francesa, pero que se extiende eventualmente por todas partes del mundo bajo una nueva ideología atea, en rebeldía contra el Dios del cielo. Fue en Francia, donde las Biblias fueron quemadas, quitadas del pueblo, donde se elevó la diosa de la razón, haciendo un lado al Dios del cielo y diciendo que el hombre era Dios. Nuevamente, lo mismo que hizo Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal, tomando el lugar que le corresponde a Dios. Y esas secuelas de la revolución francesa van a rematar en lo que es la revolución bolchevique en Rusia y el implantar el comunismo, una ideología que va en contra del Dios del cielo, poniendo al hombre en lugar de Dios. Por eso, cuando habla de esto, dice que es Egipto, el faraón de Egipto también se hizo poner en el lugar de Dios y se ensorbeció contra el Dios del cielo. Y Egipto es símbolo de esa rebelión y ese ateísmo contra el Dios del cielo, o sea, hacer un lado a Dios para poner al hombre en lugar de Dios. Y Sodoma hizo exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué acerca de Jerusalén? Porque es la ciudad en la cual Cristo fue crucificado. Cuando los hombres se pusieron en el lugar de Dios y le dieron el lugar a los hombres en lugar de a la palabra de Dios, cayeron en el mismo pecado de rebeldía. Por eso, en el libro de Gálatas, el apóstol San Pablo coloca a la Jerusalén terrenal en el mismo lugar que los rebeldes contra Dios, que los gentiles o los que no sirven al Dios verdadero. Gálatas capítulo 4 dice en el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta con sus hijos está en esclavitud. Así que la Jerusalén actual, junto con sus hijos, la nación judía, estaban en esclavitud. No habían aceptado al Dios del cielo en su totalidad porque rechazaron al enviado de Dios a Jesucristo. Por eso Pablo los categoriza al igual que Sodoma, en esclavitud del pecado, al igual que en Egipto y al igual que la Jerusalén actual. Dice el versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que nosotros servimos al Dios del cielo y por eso nuestra ciudadanía está en los cielos. Podríamos decir entonces que esa bestia que sube del abismo es la que se revela contra el Dios del cielo y se hace tomar el lugar de Dios, haciéndose adorar como si fuese Dios. Esa es una de las características primordiales de una bestia. Y en el caso de la revolución francesa y las secuelas de esta revolución francesa que diseminan los conceptos del iluminismo, del humanismo poniendo al hombre por encima de Dios, se van a regar por todas partes del mundo y vemos todavía sus efectos en el comunismo donde se pone al hombre en lugar de Dios y se hace completamente a un lado a Dios. En ese sentido podemos decir que los dos testigos fueron muertos en esa ciudad que es Sodoma en rebeldía contra Dios, Egipto en rebeldía contra el Dios del cielo y nuevamente Jerusalén, la actual que está también en rebeldía contra Dios porque rechazaron a su enviado. Las cosas espirituales han de entenderse espiritualmente. Espero, querido hermano Jonathan, que esto haya ayudado un poquito en nuestra comprensión e interpretación donde vemos que la Biblia se interpreta por sí sola. La Biblia se interpreta por sí sola.